La verdad es que el tema de Gustos, cuando se fue de Barcelona y cuando fue anunciado en el Santos de Brasil, creo que la mayoría pensamos y algunos hasta llegamos a decirlo, ¿cuánto durará? Porque sabemos que Brasil es un mercado difícil, complicado, más aún, un grande, un equipo como Santos, que tiene su historia, que ha ganado tantos títulos, el equipo de Pelé, el equipo que en la década de los 60 peleaba títulos con Peñarol en Copa Libertadores y que no ha tenido precisamente esas glorias deportivas y que ahora se pensaba, había la ilusión con Gustos de volver, sin embargo, mire, cuatro meses le duró, cuatro meses nada más, y queda eliminado como equipo venezolano. Yo no dije cuánto va a durar, lo que yo sí dije y recuerdo perfectamente es que va a trabajar al mercado futbolístico de mayor inestabilidad para cualquier director técnico. Donde hay equipos que en un mismo año cambian hasta tres y cuatro entrenadores, donde hay equipos que a la vuelta de tres fechas el técnico no da, lo sacan, es el fútbol brasileño, el país, hablo a nivel latinoamericano, que más técnicos de capita en un año, el que más. Bueno, no es nuevo, la verdad a mí no me sorprende, porque así es el fútbol brasileño. A mí tampoco. Donde han caído y rodado cabezas, pero a montones. Técnicos que no dan resultado, de inmediato lo cambian. Y Santos ha hecho eso, no anda bien en el Brasileirao, fue eliminado en Copa de Brasil y lo acaban de eliminar en Copa Sudamericana. Bueno, Bustos la pagó y quedó fuera del equipo Santista. Buen día, Jocelyn, ¿cómo están? ¡Gracias! ¡Gracias!